Después de disfrutar de vacaciones, es necesario brindarle al cabello tratamientos que le den hidratación y restauración, en especial cuando no se utilizó la línea Kerastase Odey como protector solar de cabello. Un Ritual Kerastase es un servicio personalizado que mezcla productos de alta tecnología, donde el cliente vive una experiencia sensorial de belleza y bienestar. Capel y Salón y Barbería Spa ofrece Rituales Kerastase para devolver al cabello todos los nutrientes que se perdieron con la exposición de sol, aire, agua clorada y agua de mar. La embajadora Kerastase realiza un diagnóstico de cabello y da la recomendación del Ritual Kerastase que se debe de utilizar. Hay tres tipos de rituales Kerastase. Ritual de lujo, es el más completo de los rituales y es indicado para cabellos con más necesidades estructurales. Ritual intenso, tratamiento profundo para cabellos sensibilizados. Ritual relajante, adoptado especialmente para obtener un tratamiento de cuidado profundo en el cabello, acompañado de un masaje. Ven a Capeli y cuida tu cabello con un excelente ritual de Kerastase. Capeli Salón y Barbería Spa ubicados en Galería Santo Domingo. ¡Dios! Napeli y barstas. Lipi Push Dum Test Víor Más. Beijo gemeludo, Arroya Abri